¡Hola a todas! ¿Cómo estáis? Bienvenidas a Scrapameu. En el vídeo de hoy vamos a hacer este álbum con la colección Willow de One Canoe Two, que seguramente ya has visto en Instagram. Es una colección muy bonita, he comprado la colección pequeña, el stack pequeño y me he acudido para dos álbumes que ya te enseñaré y alguna página suelta de 12x12 para poder encuadernar bien. Es un álbum muy simple pero queda muy resultón y muy bonito, parece muy elaborado pero en realidad no es tanto. La particularidad que tiene este álbum es que en lugar de tener una encuadernación habitual tiene este fuelle como si fuese un archivador para poder poner las fotos en forma de fichas. Los adornitos que hay en la portada se los enseño un poco mejor. Ya me lo habéis preguntado por redes sociales y están hechos por mí, no vienen con la colección original. Y si te interesa que haga algún tutorial explicando cómo hago mis adornos, déjamelo abajo en comentarios y me va a encantar grabarte un vídeo para explicarlo. ¿Vale? Nada, si te gusta el vídeo regálame un like, déjame abajo los comentarios, te voy leyendo y te dejo con el tutorial. ¡Hasta luego! Bueno chicas, en el vídeo de hoy haremos el álbum que os he enseñado antes. La particularidad que tiene es que es un álbum que en lugar de tener una encuadernación tiene un fuelle para guardar las fotos como si fuese un archivador. ¿Vale? Empezamos con la estructura. Vamos a necesitar, voy a usar de hecho cartón pancastar. No voy a usar cartón contra colado normal ni cartón blanco. ¿Por qué? Porque me interesa el pancastar porque en los laterales también es blanco. No solo es blanco por delante y por detrás, sino que también es blanco en los laterales. Además es un cartón que me gusta mucho porque se puede limar y se puede moldear bastante bien para darle forma, por ejemplo, a las esquinas, que es lo que voy a hacer, voy a redondear las esquinas. Así que bueno, voy a usar el pancastar. Si no lo encuentras o si no tienes, usa un cartón normal y encuaderna de forma normal. Yo es que me interesa que encuaderne solo hasta el borde. O sea, el papel llegara al borde. No plegaré hacia adentro. ¿Vale? Te digo un poquito las medidas del cartón que he cortado. He cogido la plancha de 12 por 12 y he cogido toda esta franja. Así que el ancho total mide 12 pulgadas. Tengo dos cuadrados de 5 pulgadas por 6 pulgadas. Este y este. Y el lomo tiene 2 pulgadas de ancho por las 6 de alto. Para que el papel que voy a usar, que es de 12 por 12 también de la colección Willow, me pueda cubrir hasta el borde y no me deje el canto en blanco o no me deje encuadernar, lo que he hecho es cortarle un filetito de cada lado, que es el mismo espacio que voy a dejar entre el lomo y las tapas. Entonces así puedo encuadernar tranquila y me llegará el papel hasta el borde. Tengo ya la estructura y ¿cómo voy a encuadernar? He cortado del papel de 12 por 12 todo el ancho, que son 12 pulgadas, y el alto de 6. Como os he dicho antes, bien a ras. Entonces voy a pegar aquí, respetando, como siempre en la encuadernación, los 2 milímetros. Uy, y del cartón con una corner chomper para que quede redondita. Y luego lo vamos a limar con una lima de uñas. Voy a usar este pegamento para encuadernar, que es un pegamento parra. Puedes usar pegamento líquido, pero si vas a ser como yo, que le voy a coser los bordes, no uses cinta de doble cara si no quieres estropear la máquina de coser. Venga, una vez tenemos esta parte, voy a hacer la parte interior. Antes de poner la parte interior he preparado que tengo que tener por aquí una cinta. Voy a usar una cinta como esta y en la punta le he puesto una bolita de, una cuantita de madera. ¿Vale? Entonces ¿por qué lo hago ahora? Porque tiene que quedar pegado desde dentro antes de que pegue la cara interna de la portada. Así que más o menos le voy a dejar un, no sé, 15-20 centímetros de cada lado. Y lo voy a pegar por dentro. He preparado este otro papel y venía a cortar por el lado derecho, pero antes le redondeo las puntas. Y ya está. 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 que mirar bien de que esté bien pegado, de que esté pegado hasta el borde, que no se quede levantada las puntas. Entonces lo que vamos a hacer es limar siempre en la misma dirección, igual que hacemos con las uñas, para que no se queden rebabas y pelucita, ¿vale? Hago esto, me voy a la máquina, le hago un pespunte alrededor y nos vemos enseguida. Bueno, ya ha vuelto de la máquina y lo he cosido, voy a recortar un poquito los hilitos que me sobran. Hay quien le gusta dejar los hilitos porque es un... bueno, puede ser un estilo, puede ser decorativo, pero en este caso no los voy a dejar, ¿vale? Voy a cortar lo más a ramo posible y todos los hilitos. Y de aquí. He cosido todo alrededor el... el álbum, todo entero alrededor y aparte he hecho un cuadrado en el lomo, ¿vale? Para darle un poco de continuidad. No sé si me estoy dejando alguno, pero que ya está. Vale, esto de momento, así como está, el álbum quedaría así. Lo voy a reservar y vamos a hacer el fuelle. Para hacer el fuelle voy a usar papel craft. Este papel es un papel grueso de 300 gramos. Se puede comprar en cualquier librería y la verdad es que me salió muy barato. Este es de la marca MP y creo que vienen aquí... vendrán como 20 o 30. 20 hojas de 300 gramos. Vale, es un papel craft súper bueno. Vale. Para hacer el fuelle vamos a necesitar tabla de plegado o una sisaya o lo que vengas para plegar. Vamos a cortar el papel para generar este tipo de sobres. ¿Ves que solo es sobre de un lado? Y generar ese fuelle que parece como un archivador, ¿vale? Venga. El alto van a ser 5 pulgadas y 3 octavos. Y por aquí 7 pulgadas y 1 cuarto. Voy a hacer pliegues en 3 partes. A la derecha, a la izquierda y abajo. Arriba no. Entonces, ¿dónde voy a plegar? A 3 octavos o 1 centímetro. A 6 octavos, que son 3 cuartos. Y a 1, 2, 3, 1 y 1 octavo. ¿Vale? Esas son las medidas. Del otro lado otra vez. A 3 octavos, a 3 cuartos y a 1 y 1 octavo. ¿Vale? Y de este lado, que sería la parte de abajo, lo mismo. 3 octavos, 3 cuartos, 1 y 1 octavo. ¿Vale? Ya tenemos el plegado. Voy a coger una tijera. No es buena. No tengo ninguna tijera buena. Bueno. Esta, por ejemplo. Ahora que hemos hecho los pulgues, no sé si se ve bien, pero aquí queda una cuadrícula, pero queda un cuadrado grande, ¿vale? Este cuadrado que se forma aquí más grande, hay que cortarlo. Corto aquí y corta. Y del otro lado lo mismo. ¿Vale? Cuando lo tengo, tengo que plegar. ¿Cómo voy a plegar? Es muy fácil. Ayuda en hemotécnica. Mirad, ¿veis que hay varias rayas? Vale. La raya que me queda más al centro, o sea, más cerca del cuadrado central, siempre va hacia adentro. La otra va hacia afuera y la otra va hacia adentro. Adentro, afuera y adentro. Marcamos súper bien. Perdón, se me ha cortado que me he quedado sin batería. Os he estado explicando que después de cortar este cuadradito de la esquina, había que plegar bien los pliegues. ¿Vale? Y marcarlos muy bien con la plegadera. Ahora, con la tijera, en los lados, en los laterales, abajo, vamos a cortar, así se ve bien, un trocito así en la raya, en la segunda raya y un trocito en la tercera raya. Más o menos de tres octavos. Es decir, si habéis hecho tres octavos de aquí, de separación entre plegado y plegado, también vamos a hacer de profunda la línea tres octavos. Y luego vamos a plegar de la siguiente manera. Vamos a meter primero este piquito, perdón, vamos a meter primero el lateral y este piquito que se queda aquí lo metemos debajo de la ranura. ¿Vale? Plegamos el de abajo y luego el de costado. Lo repito. Primero, metemos al lateral. ¿Vale? Así lo metemos. Y el piquito este de aquí lo meto entre la primera ranura. Así. ¿Vale? Subo la pestaña de abajo y cierro. ¿Vale? Y aquí, en este cuadradito de aquí, es donde voy a poner pegamento. No pongo pegamento en todas las capas porque si no el efecto es diferente. Nosotros en este... en este fuelle queremos que se abra todo hacia afuera. ¿Vale? De forma uniforme. Si lo pego todo, va a abrir en forma de abanico, como esos ficheros típicos de los portafolios de documentos. Se va a abrir en forma de abanico. Aquí pongo un poquito de pegamento, cierro y le voy a poner un clip para sostener. ¿Vale? Así. Voy a repetir del otro lado por si no se ha entendido y voy a girar. A mí se ve mejor así. Primero los cortes. Corte y otro corte. ¿Vale? ¿Qué hago primero? Primero meto esto para adentro, meto el piquito en la ranura, voy hacia atrás, subo la de abajo y plego la del costado. Y aquí pongo pegamento. Un pegamento fuerte. Le doy aquí como aquí. Y lo dejo secar súper bien. Pero súper bien. Como este, tenemos que hacer cinco. ¿Vale? Este es el quinto. Yo ya te conté unos cuantos que se están secando. Espero que se seque y lo montamos todo. ¿Vale? No, 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 no. Ya lo tengo seco. ¿Vale? Ya está. Es una estructura bastante fuerte. Puedes hacer varias cosas. Le puedes hacer aquí mordisquitos con una troqueladora, dejarlo así, yo lo voy a dejar así. Y dentro le voy a poner unos cartulitos que he cortado. ¿Vale? He cortado estos papeles scrap del mismo tipo, del mismo gramaje, del mismo papel. Y los he cortado a cuatro pulgadas por cuatro pulgadas y media, más o menos, para que me sobresalgan por arriba. ¿Vale? Así. Tiene una capacidad muy grande. Yo he puesto creo que uno de cada cinco o seis de troquelado, pero se pueden poner hasta, creo que hasta cuatro por departamento. Es un álbum que tiene muchísima capacidad. ¿Vale? Y se ponen y se sacan las fichas así. Puedes decorarlas como quieras. Yo, por ejemplo, pues he cortado papel decorado. He cortado papel decorado para poner en la parte de dentro y también he recortado, si he echado por dentro, aquí. Algunas, algunos tabs, algunas etiquetitas estas que sobresalen con esta troqueladora. Córtalo con la troqueladora que quieras. De hecho, puede ser un círculo que sobresale solo medio círculo por arriba y ya aparece una pestaña. ¿Vale? Venga, vamos a colocar esto en el álbum. Tengo mi álbum aquí, que ya está cosido, está seco, ya está perfecto. Esto lo voy a colocar aquí. Queda muy a ras, muy a ras, porque es el efecto que da el álbum, ¿vale? Que del lado se ve como un fuelle. Entonces, otra vez, con un pegamento muy fuerte. En este caso voy a echar nudo. Con la de cuadernar sería lo ideal para este tipo de estructuras, que tienen que aguantar peso y además tienen que quedar bien pegadas. Así que voy a ponerlo en el borde, dejando un poquito de espacio abajo, porque recuerda que hemos redondeado el borde. Si no ha redondeado el borde de abajo, puedes hacerlo a ras del piquito de abajo. Me refiero a esto, ¿vale? Yo como lo he redondeado no lo puedo poner porque si no me sobresaldría, así que lo voy a dejar con un poquito de aire abajo, que también me gusta, ¿eh? Que tenga... porque parece que es un sándwich. Queda muy, muy, muy a ras, ¿vale? Voy a ver que pliegue bien, que duela bien y que cierre. Así. Perfecto. ¿Vale? Pues a esta medida lo voy a dejar secar súper, súper, súper bien antes de decorar y antes de meter nada más. También he hecho con el mismo sistema uno en velum para poner del otro lado, para poner, como siempre, si guardamos tickets, si guardamos cositas, no sé, ni cualquier tipo de recuerdo. Queda muy bonito porque además transparenta, se ve el diseño de atrás y se pueden guardar cosas y las cosas que se guardan también se ve. Ahora me da un efecto muy bonito. Más o menos, a ver que me arreglo. Lo voy a intentar poner así, aquí. A la misma altura. O sea, por aquí. Venga, lo tengo. Voy a repasar un poquito. Con la plegadera. Vale, evidentemente esto falta decorarlo y que quede más mono, pero la gracia es esta. ¿Vale? El álbum se ve así, de costado, parece un acordeón. Es súper chulo. ¿Vale? Y desde arriba y desde abajo queda un poquito de aire, entonces da la sensación como si fuese una caja. Y con el cordoncito lo cerramos. ¿Vale? Parece como un fichero. Lo voy a decorar y te enseño el resultado. Y así me ha quedado. Ya lo tengo todo decoradito. Te lo voy a enseñar un poco para que veas cómo es. En el lateral tiene estas cintas para cerrarlo, ¿vale? Con la bolita al final. Y te enseño un poquito cómo es la portada, ¿vale? Uy, se me ocurre. Un poquito cómo es la portada. Estos adornos los he hecho yo, no vienen con la colección y son muy fáciles de hacer, ¿vale? Son como marquitos en relieve y dentro he puesto pues algunas mariposas, algunas plantitas que son die cuts que vienen con la colección. En el lomo he puesto también una de esas etiquetitas que son muy fáciles de hacer. Si no sabes hacer adornos o te interesa que haga un tutorial me lo dices y te grabo un tutorial para, bueno, pues un poco para tener una guía de cómo hacer adornos con cualquier colección de papel. Nada, parece una etiqueta de metal pero en realidad es de cartón, tiene relieve. Le he puesto esta cartulina dorada y dos highlights, ¿vale? Parece una... parece como una de esas etiquetas metálicas para los ficheros, ¿vale? Simplemente esto, algunas palabritas de la colección y en la parte de adentro, aquí está el fichero. Ahora aquí están las fichas con las fotos. Falta pues el journaling detrás y decorarlas un poquito más. Esta la he hecho un poquito de ejemplo y aquí he rellenado todo el fichero con todas las páginas, ¿vale? Y sería el álbum. Esto de aquí lo he hecho con pancastar, ¿vale? Es que tiene bastante relieve. Lo mismo, se recorta la figura que quieras, la pegas en pancastar, la recortas a ras también y luego cuando esté bien seco el pegamento con una lima de uñas acabas integrando el papel al cartón y queda así. Parece que fue una pieza que está pintada, ¿vale? Y aquí he puesto, pues como he enseñado antes, el mismo sobre pero en velum, ¿vale? Que tiene bastante profundidad. Nada, le puse una plantita y ya está. Simplemente esto ahora al cerrarse y al atarlo queda de costado, a veces se ve y se enfoca así como si fuese un archivador. Vale, la verdad es que es bastante chulo, me ha gustado un montón, tiene mucha capacidad y nada, si te ha gustado ya lo sabes, regalame un like y bueno, pues te veo en la próxima. Que vaya muy bien, gracias por quedarte. ¡Hasta luego!